Música de jazz, 20 y 39, estamos hasta las 21 aquí en frente al tablero, momento de la efeméride, así que me siento y lo escucho a mi amigo Andrés Prestileo. Prende un habano, si querés, tomate un sorbito de agua, no te iba a decir de vino, pero no da, no da. Te contaba que para no pocos expertos, conocedores, críticos del cine y teatro, se trató del más grande actor de la historia, para no pocos. El 22 de mayo de 1907, hace exactamente 114 años, en realidad mañana se cumplirían, nacía en Dorking, condado de Surrey, Inglaterra, Lawrence Kerr Oliver, una verdadera leyenda de la actuación. Hijo de un sacerdote anglicano, Gerald Kerr Oliver, y de Agnes Lois Krukenden, a los 10 años ya, llamó la atención al interpretar al personaje de Bruto, en una representación teatral de Julio César, de Shakespeare. Bueno, justamente Shakespeare, un hombre al que está ligado toda su carrera íntimamente, ¿no? Toda la trayectoria de este genio del teatro que llevó al autor inglés a escena como ningún otro. Mediados de los años 30, gracias a otra producción shakespeariana, en este caso de un colega suyo también tan renombrado como John Gilgud, Romeo y Julieta, y a una brillante recreación de Hamlet, ya Lawrence Oliver alcanzó un estatus de estrella que no iba a perder a lo largo de toda su carrera. En 1944 dirigió Enrique V, con la que consiguió, en este caso una película, con la que consiguió varios Oscars, y eso lo llevó a protagonizar Hamlet, también en versión fílmica, suceso que le permitió convertirse en la primera persona en ganar un Oscar al mejor actor por una película dirigida por él mismo. Bueno, en cine, Lawrence Oliver participó de películas memorables y varias bajo la guía de directores eminentes, ¿no? como Espartaco, en donde fue guiado por Stanley Kubrick, nada menos, Rebeca, con la autoría de Alfred Hitchcock, y el mismo también, como vos comentabas, dirigió otras como El Príncipe y la Corista, que también protagonizó, coprotagonizó con Marilyn Monroe. O también una tremenda obra de intriga, ya en los 70, medio de los 70, 1976, el nombre original era Marathon Man, Maratón, así se conoció aquí, la película de suspenso, terrible, asfixiante, en la que interpretaba al siniestro médico nazi Joseph Mengele, y de la que surgió una anécdota que se hizo bastante famosa con el tiempo, junto a su compañero de escena en esa película, Dustin Hoffman, porque Hoffman era un emblemático intérprete de lo que se conoce como el método, una herramienta actoral que muchos renombrados actores estadounidenses han utilizado para sus carreras, que pedía, por ejemplo, recrear facetas de los personajes, en la propia vida personal, para trabajar lo mejor, facetas de los personajes que tenían que llevar después a escena. Y en una escena de la película, Hoffman tenía que interpretar a un tipo que no había dormido, y se pasó aparentemente dos noches sin dormir para que la caracterización fuera más perfecta. Y parece que Lorenz Oliver está un poco fastidiado por eso, ¿no? En un momento le dice, y muchachos, ¿por qué no prueba simplemente con actuar? Dicen que le preguntó, irónicamente. Otra cosa que no muchos saben, muchos conocen de Lorenz Oliver, es que fue uno de los primeros candidatos para interpretar a Don Vito Corleone, en El Padrino. Eso no lo sabía. Sí, la Paramount presionaba porque quería que fuera Lorenz Oliver, Lorenz Oliver, quien estuviera a cargo de Vito Corleone, pero Francis Ford Coppola estaba obstinado completamente en que fuera Marlon Brando, quería que fuera él o nadie. No le fue nada mal, ¿no? Exactamente, no le fue nada mal y así ocurrió, pero estuvo candidateado para eso. Estuvo casado tres veces, siempre con actrices británicas, con las que tuvo un total de cuatro hijos. Curiosamente, sus matrimonios abarcaron décadas exactas, porque de 1930 a 1940 estuvo casado con Jill Esmond. De 1940 a 1960 convive a Leigh, la famosa actriz de Lo que el viento se llevó. Y de 1961 hasta su muerte, en 1989, con Joan Plowright. Al morir Vivian Leigh, Oliver estaba internado tratándose de cáncer de próstata en un hospital, pero al enterarse de la noticia pidió la alta voluntaria y acudió a estar con ella. Y en sus memorias él mismo relató que permaneció junto al cuerpo de Vivian Leigh a solas, pidiéndole perdón, pidiéndose perdón a ambos por todo el daño que se habían hecho. Porque fue un matrimonio bastante tormentoso con la actriz. Bueno, te decía que el ajedrez estuvo presente en las películas de Lorenz Oliver. Tal vez la escena más explícita de un juego es la que aparece en una película de 1984 que se llamaba Talento para el Crimen, en la que interpreta, también aquí, a un médico, en una pareja actoral con Angela Lansbury, famosa actriz, que encarna a una autora de novelas policiales, y están sosteniendo una partida, en cuyo tablero, en el tablero se ven piezas que aparentemente no habían sido tocadas por un buen tiempo, ¿no? Hasta el punto que ella, que lleva las negras en la partida, las piezas negras, se sorprende y dice, parece que alguien ha movido mi alfil. Alfil, vos sabés que es bishop en inglés, que en realidad es obispo, ¿no? Sí, sí. Pero nuestra traducción, nuestro nombre es alfil. Claro, como que decimos el caballo y está el caballero, ¿no? Claro, exactamente. Hay otra película en la que aparece un tablero de ajedrez, el juego del ajedrez, que se llama La Huella, una película, en este caso, muy premiada, de 1972, en el que Lorenz Oliver, en este caso él, interpreta a un escritor de novelas de misterio al que le apasionan las adivinanzas y los juegos de enredo. Ahí sostiene otro gran duelo actoral, en este caso, con Michael Caine, y en una de las escenas, ambos están discutiendo en medio de una partida, ¿no? Se ve el tablero ahí, encima de una mesa. Y también parece ser que, en su vida personal, era un cultor de ajedrez, un jugador aficionado a ajedrez, porque hay una foto que se puede encontrar, en blanco y negro, en la que está jugando una partida con su entonces esposa, justamente Vivian Leigh. Murió el 11 de julio de 1989, en Steining, Reino Unido, a los 82 años, por una insuficiencia renal. Y está enterrado en la abadía de Westminster. Así que, bueno, a este coloso del teatro y del cine, que le dio su lugarcito al ajedrez en su obra, nosotros, desde Frente al Tablero, le damos el nuestro, y con este humilde homenaje. Sí, exactamente, nuestra efeméride dedicada a Lorenz Oliver, en la voz de mi amigo Andrés Prestileo. Pasó también por Frente al Tablero. Si te gusta el ajedrez, préndete. Los viernes a la noche, en Porteña, estamos Frente al Tablero, junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.